En el marco de las acciones que estuvimos programando este año por los 40 años de la Guerra de Malvinas, así que coordinamos acciones. Teníamos esto ya programado como escuela, pero además nos visitaron del municipio, la coordinación de políticas, y tenían pensados junto a la Junta Vecinal un evento hoy, 14 de junio en el playón. Así que combinamos las acciones que tenían pensadas desde la coordinación, la Junta Vecinal y la escuela, en un trabajo en red. Eso estamos haciendo. ¿Este mural lo hicieron los propios chicos? Sí, con los docentes, lo diseñaron con la profe Natalia Calvo Mauriz y el profe Eduardo Fonseca, y ellos coordinaron las acciones para que a lo largo de estos últimos meses se pudiera plasmar en el paredón de la escuela. Este año se cumplieron los 40 años. Para nosotras las acciones que eran habituales dentro del calendario escolar, como efemérides, cobraron otro significado este año, me parece. Pudimos compartir con excombatientes el descubrimiento del mural, y ellos están contentos porque lo que venimos estudiando día a día en la escuela, se materializa con la presencia de ellos. Primero uno ve el tiempo que demoraron en hacer el mural. Segundo, las caras de alegría que tienen cuando nos ven que lo estamos descubriendo, y por último, después de que uno habla y les agradece, con el amor que vienen a abrazarte como si lo hacen sentir a uno querido. No importante, porque eso no es lo lindo. Lo lindo es sentir el cariño y el esfuerzo que ellos hicieron para agasajarnos a nosotros.